hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas universidad de chile versus universidad católica se enfrentarán por la fecha 23 del campeonato plan vital 2022 el romántico viajero llega este juego tras ser derrotado 3 a 1 ante curico unido mientras que los cruzados vienen de empatar 2 a 2 frente a huijins este partido está programado para el día sábado 27 de agosto a las 15 horas de chile catria el cabello firmó su primer contrato profesional con racing club de avellaneda el futbolista nacional quien viene destacando en la reserva de la academia firmó su primer contrato hasta el año 2026 recordemos que cabellos quien ha cumplido 18 años ya ha trabajado con la selección peruana sub 20 que dirige gustavo roberano por lo que espera seguir creciendo ya que ha jugado casi todos los partidos de la liga de reservas del fútbol argentino si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo